hola qué tal este es el cuarto vídeo sobre el tema de la puesto de venta de frutas aquí tenemos las cajitas ya secas le hemos acomodado de esta manera ya pegamos el techo mire estas cajas van a ir aquí así tiradas al desorden saben o como cualquier puesto que la gente tira sus cajones arriba para seguir utilizando los la cajita quedan aquí así de esta manera colocadas ya el orden como las quieran colocar ustedes y se animan a hacerlo será el que ustedes mejor prefieran y esta parte que ustedes ven aquí así pelada no las quise pintar para que se vea tal cual como un árbol que se tumbó y con un halla o un machete o una daga una espada no sé de aquellos tiempos se peló las ramas para colocarlo y lo he dejado de esta forma para que esto se vea así pues lo más natural posible estas son las cajitas no están pegadas aún estoy colocándolas para ver cuál es la posición que más me agrada y le voy a pasar una pincelada con el pincel seco ahora en amarillo y blanco para hacerlas un poco más envejecidas e incluso le pasaré un poquito de negro y chocolate también pero un chocolate casi como rojo ladrillo para hacer los cajones un poco más envejecidos ok el techo ya quedó pegado de esta manera se ve por debajo así es realmente como debe quedarnos si se animan y se deciden hacerlo es según la cantidad de cajita de fósforo que ustedes tengan no he dado medidas de la base de esta cerámica porque eso va de acuerdo al tamaño de lo que te quieran presentar esto no me decidí nada a usar o sea como les dije según me fueran saliendo las ideas no utilice nada esto de repente no sé si al final lo logré poner en algún lugar pero siento como que para hacerlo muy rudimentario no como que no va con esto no hace más entonces nada más falta darle ese toque a los cajoncitos y voy a proceder a hacer lo que son los vegetales y las frutas que van a ir colocados dentro de la cajita dentro de la cajita voy a echar un poco de paja seca sintética aquí para darle un colchoncito para no tener que hacer tantas las voy a hacer de manera de que las más grandes debajo y un poco más pequeñas encima para tampoco gastar tanto material si lo que se quiere es apreciar el puesto ok nos vemos cuando inicie el proceso de hacer lo que son los vegetales y las frutas recuerden que la forma como pongan los cajones ya queda a criterio de cada quien y lo que mejor prefieran muchas gracias por compartir conmigo saludos